La Misa de Cuerpo Presente Compañeros y amigos evocaron la calidez humana de Gonchi, su inconmovible humildad pese a las metas logradas y la lección de vida que permanentemente daba. Villares de personas buscaron después el paso de la larga caravana que se desplazó lentamente por la Rambla 18 y Avenida Italia para rendir su tributo al joven que tantas alegrías dio a los uruguayos en su brillante carrera deportiva. La lluvia acompañó la ceremonia del sepelio en el cementerio del buceo, donde el ministro de Educación, representando al gobierno, destacó la modestia, alegría y solidaridad que distinguían a Gonzalo. Yaman Dufau dijo que la expresión popular de afecto...